En los últimos meses han ocurrido cosas muy emocionantes en entorno a la franquicia número 1 de Akira Toriyama. No solo se estrenó una nueva película anime, sino que Toy Animation sorprendió con una nueva serie animada, que evidentemente tenían tiempo desarrollando, y que podría resultar en una elegante forma de invalidar el mal sabor de boca que dejó Dragon Ball GT a miles de fans. Por eso me pareció oportuno realizar un recuento con algunos datos interesantes sobre la nueva serie Dragon Ball Super. Vamos con un video. Número 1 A pocas semanas de que se estrenó Dragon Ball Super en Japón, se confirmó que la nueva serie animada también llegará a nuestro territorio a través de la señal de Fox. Pese a que el canal nunca ha transmitido anime, la noticia ha sido confirmada por GP Poster, fuente que anteriormente aseguró la llegada de la resurrección de Fraser a nuestro continente. Trascendió además que la cadena de televisión había adquirido derechos de transmisión de los Caballeros del Zodíaco Alma de Oro. Sin embargo, aún se desconoce la fecha de lanzamiento para estas producciones de Toy Animation. Número 2 Quizás no es un aspecto tan trascendente, pero es uno en el que los fans se fijan. Como suele ser costumbre, Akira Toriyama se inspira en diversas familias y campos temáticos al momento de nombrar los personajes que incluye en sus obras. Los Saiyajines son derivados de las verduras, la familia de Bulba en la ropa interior, el linaje de Freezer en temas de helados, las fuerzas especiales Ginyu en productos lácteos, entre muchos ejemplos más. En el caso de los nuevos dioses de las dimensiones, se sabe que los nombres de Bills y Wills, así como del reciente mostrado de Shanpa, se encuentran inspirados en bebidas alcohólicas. Número 3 Dicen los rumores que la planeación de la nueva serie no fue realizada a la ligera, y que de hecho Akira Toriyama realizó algunos cuantos experimentos antes de animarse a continuar su historia. Según se dice, antes de retomar la pluma y ponerse a liberar ideas, el creador de las aventuras de Goku quería comprobar que el interés que los fans expresaban era verdadero, y no simples mentiras. Para ello, en primera instancia se animó a lanzar una reedición de toda la serie original, misma que terminó por convertirse en Dragon Ball Kai. Finalmente y como prueba final, fue que produjo la cinta La Batalla de los Dioses, misma en la cual introdujo nuevos aspectos y personajes que a la postre retomaría en Dragon Ball Super. Número 4 Según ha trascendido la información, que Dragon Ball Super consistirá en la nueva serie de 100 capítulos aparentemente iniciales, aunque se desconoce si dicho centenar de capítulos estarán dedicados a una sola saga, entiéndase a un solo enemigo. Si nos basamos en las anteriores, podremos intuir que dentro de esta, podría haber tres diferentes arcos argumentales. En promedio de cada una de las que construyeron Dragon Ball Z, abarcaron entre 30 y 40 episodios en promedio. Sin embargo, si contemplamos el experimento de Dragon Ball Kai, estas podrían inclusive aumentar a 5 sagas, puesto que durante dicha reedición, el número de episodios por saga disminuyó a un promedio entre 20 y 30 capítulos. Número 5 En Dragon Ball, la unidad monetaria mundial es el CENI, que deriva del término usado en astronomía para referirse al punto más alto del cielo en relación con el observatorio. Toriyama afirma que el CENI es el equivalente a un Yen. Número 6 Es casi un hecho, pero aún no confirmado, el cual las voces originales en español doblen la nueva serie de Dragon Ball, ya que es el deseo más intenso de los fans latinoamericanos. Y francamente, con el apoyo de Fox y Toy en las películas pasadas, confiamos en que sea prácticamente un hecho, repetimos, no confirmado por el momento. Número 7 Este es un poco extraño, pues anteriormente el manga precedía el anime de Dragon Ball, y estamos hablando de casi un año de distancia entre uno y otro, y ahora se estrena el anime con un mes de anticipación con respecto al cómic japonés. Pero el punto es que la ausencia de un manga preocupa a los fans, recordando a Dragon Ball GT, aunque en este caso, en ambos proyectos Akira Toriyama sí está presente. Estas fueron las curiosidades sobre la nueva serie de Dragon Ball Super, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa saber tú qué piensas, comenta, ¿qué esperas de la nueva serie de Dragon Ball Super? Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye.